¡Vamos! Noche en la guerra, recuerda que yo ni la pese, ¿eh? Es que con todo lo que quiero Vamos a dar cuenta, vamos con la orquesta La broma está cierta No hay un tanto ya abajo en las puestas Dime no hay esta Y te abrigo que te la resta Al final de esta coja en el final de la recta Que ya lo manifiesta Y se acuerda que son de las puestas Chachach O que empiezas que por la fuerza de la vida Chachach O que más persiste sobrevivir de casualidad Recuta mi presi Abro a mi y te vamos a dar que te crees así Me he metido igual Y tengo el cristiano jugando la presi Tu roca cabrón y tu no vive así Tu que vas a pasar perdida de mi Me llamas para ti y me digo que sí Soy la única puta desde que nací Tu roca cabrón y tu no vive así Yo no vive así Tu roca cabrón y tu no vive así Tu roca cabrón y tu no vive así Me digo que sí Tu roca cabrón y tu no vive así Yo sigo así Sigo así Sigo, sigo, sigo aquí Sobre conmigo Ya no me voy a meterle aquí, pero cómo está conmigo la tienda Más de lo que he dicho mío, joder conmigo y solo he partido Vengo a leer, tomando sobrino, el que no me hizo cambiar Yo me traigo la posición, también las amo por admiración Nunca me quedo sin...